bienvenidos un día más a mi canal continuamos en donde nos habíamos quedado y vale tenemos que subir, yo creo que hay que subir la montaña, podríamos ir por ese camino incluso podríamos subir con el alien pero yo creo que hay que subir por aquí porque hay que subir, o sea hay que seguir las vistas entonces creo que tiene que ser por aquí no estoy seguro Nos quedamos con el alien Si veo que la cosa es peor Cambiamos Vamos a cambiar un momento Vamos a cambiar Vamos a ver Viene bien, cuando son así muchos Yo creo que es mejor este que el alien Bueno, todos son aliens Pero me refiero que el que tiene más pinta de alien Es el otro Ahí estamos Ah, vale, esto solamente Le va a desbloquear eso Bueno, ya que estamos, lo cogemos Si cambiamos a este Obviamente, si no, no lo voy a coger Ah Vale, pues sí, también podría ser Pero bueno, ya que estoy con esto Ah, pues no Pues no, pues no Pues no voy a llegar muy lejos, sinceramente Vale, vamos a cambiar a el otro Vamos a hacer caso al juego Que esto está hecho de breve Así que vamos a hacerle caso Claro que sí, amigo Claro que sí Vale, ya aquí ya pues Vale, 40 moneditas Eso está bien Vale, hay que seguir En rastro Y creo que Oh, qué pena, tío De verdad No llego Como que no llego, tío Con este sí que llego Qué locura Qué locura, eh Con este sí que he llegado Vale, vamos a cambiarnos a este Vale, vamos No hace gracia A ver que hace eso De verdad Vale ¿Hay que subir por aquí O hay que ir por abajo? No A ver, a ver A ver Vamos a mirar esto, por favor Sí Creo que a lo mejor es por aquí Sí Tiene pinta de que es por aquí, eh Vale Vale Vale, vamos Esto es sencillo realmente Porque siempre te dejes A apretar a saltar Y ya está O sea, no tiene más misterio Y esto ya es automático Casi Tú Eliges la dirección Donde quieres ir Y básicamente Es automático ¿Boca sin lengua? ¿O como era? No sé A la boca Pues tiene que ser por aquí Me tiraría de golpe Pero es que no sé Si me puedo encontrar con algo Pues sí Bueno, no creo que muera, ¿no? No, no muero Ahí estamos Eso parece sangre, ¿no? Vale Vale, parece Interesante No sé si estamos yendo No sé, no sé Ahora miraremos A ver Opa Vamos a por estos ¿Por qué si tiene Un destemorado? ¿Por qué es más fuerte? Bueno, no le parece Sinceramente Allí tengo más monedas Pero voy a seguir el rastro Voy a continuar con la misión Que me tiene así Un poquito mosqueado Porque no sé a dónde vamos Sinceramente No sé si es el camino correcto Yo creo que sí A lo mejor estoy No, tiene que ser por aquí, ¿no? Tiene que ser por aquí Estaría gracioso Que no fuese por aquí Después de todo lo que llevo Pero yo creo que sí Porque estamos siguiendo El camino de las antorchas Y ahora tenemos que subir Allá arriba, tío Puede que hemos bajado Claro, hemos bajado Y ahora tenemos que subir Vale Tampoco me cuesta nada O sea, quiero decir Es un momento y ya está Vale Tigre Ven aquí, gatito Vale 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 Ahora sí Vale Vale Yo también espero lo mismo Vale, vamos a subir No sé, es un poquito raro todo, ¿no? Porque nos hemos tenido que tirar Hemos hecho escalada Ahora volvemos a hacer otra vez lo mismo No sé A lo mejor A lo mejor Ese es el camino Quiero decir ¿Sabes? Tum, tum Allí estamos Hostia, pues quita vida, ¿eh? Quita vida, quita vida Quita bastante vida Bueno, escucho rugir a alguien por ahí Y no era el mío Y no era mi gatito Vale, vamos a ver Y esto es para Vale, para este Vale Ya me has encendido No hay que encender más Vale, pero Creo que aquí yo con este Ya nos faltaría aquel de allí Que habría que hacerlo con Con nuestro amigo Vale, aquí estamos Todo abierto, perfecto Y ahora Llegamos Pensaba que no iba a llegar, ¿eh? Digo, ya verás como no llegamos Pero sí, sí, hemos llegado Anda Esto no tiene nada que ver con Hex, pero Debería decirle a Astrid Lo que he encontrado aquí Ya Vale, vamos a ver Vamos a encontrar un disco de frog Misión terminada Una boca sin lengua ¿Saltas? ¿Qué era esto, tío? No tiene nada que ver con Hex Entonces No sé qué hemos hecho No sé qué hemos hecho Y supongo que por aquí no hay nada, ¿no? Lo que yo dije de mirar esto Pues tampoco es que haya mucho por aquí ¿No? A ver, vamos a ver Solamente por La curiosidad de que pueda haber ahí dentro Pero me da que va a ser Más o menos lo mismo No tengo ni idea A ver, a ver, a ver Que por aquí Ah, mirad ¿Y esto qué es? Anda, gema Extrañas encontradas Una Interesante Vale, pues Y también podríamos ver esto, ¿no? Ah, vale Vale, veamos Ahora la misión siguiente Que deberíamos de hacer Sería El destino Ah, vale Tenemos que volver con ella Vale, vale, vale Vamos a ver ¿Qué es lo que quiere? Vamos a ver He encontrado algún buen bolón en la coca Pero ninguna respuesta Intentémoslo otra vez Sí, más de lo mismo Oh, oh Ahora lo entiendo El destino te aguarda en la cima de la montaña Espagueti Ahora esto empieza a tener sentido Estoy seguro de haber visto eso en mi mapa Gracias, Astrid Vale, ahora tenemos que ir Bueno, 600 metros Seguramente está aquí al lado, ¿no? Yo creo que sí Vale Vale, hemos llegado hasta aquí Tenemos que subir Hay que escalar Vale, vamos a ver Ya Bueno De momento Todo sencillo Ni bichos Ni montaña espagueti Perfecto Esperemos que sea aquí, ¿no? Es donde tenemos que ir Vale, aquí cogemos esto Vale, vamos a ver Podemos subir por aquí Vale, pero Vale, vale, vale O sea que directamente con él podemos ir O sea, no hace falta que esté cambiando Ni nada Aunque voy a cambiar para ir más rápido, claro Hasta llegar aquí, claro Yo voy a ir más lejos Qué mal Al mareíto Al mareíto Vale, ya no queda nada, ¿eh? Uh, que no llego Vale Pues nada Es que este es fuerte, ¿eh? Y aparte que es fuerte Como lo tenemos subido O sea, tenemos la fuerza subida Pues Está bastante bien, obviamente ¿Dos caminos? ¿En serio? No sé Ah, vale ¿Otra vez? ¿Se dividen los caminos? Ah, mirad ¿Cómo has encontrado un disco? Vale Alimentamos a Los culitos Y los culitos Entrenación Ah, vale Pues nada Otra gema No veo ninguna Y de repente Me salen mochas Qué interesante Vale, tiene que ser por aquí Digo, no jodas Que he vuelto atrás Digo, no tendría mucho sentido Claro Vale Vale, y ahora Por aquí Wop Y wop No Y no wop Y no wop Vale Eh, tenemos dos caminos Tenemos este Que son Ah Vale Un recuerdo encontrado De la historia de Spaghetti No Hostia Yo pensaba que moría En serio Digo, muero ¿Muero? Muero Se supone que por aquí ha subido alguien ¿Eh? Vale, vamos a limpiar Vamos a ver Yo no esperaba esto No le hago nada Vale, vale, vale Vamos a hacer una cosa Vamos a hacer caso al juego Creo que esto tiene Creo que esto tiene ¿Vamos para irnos? No ¿Por qué no le hago daño, tío? ¿Por qué no le he hecho daño? ¿Por qué no le he hecho daño? ¿Por qué no le he hecho daño, tío? ¿Por qué no le he hecho daño? Vamos a volver a intentarlo Si no Lo voy a esquivar Es que no le hago casi daño No, no, no puede ser esto No le hago casi daño A ver Vamos a probar una cosa Vale, ahora sí Ahora sí Claro, es que digo No me encuadran ni las cosas Venga, ahora sí Es que no podía ser Digo, joder Vale Total, no ha dado nada más interesante Que solo moneditas, ¿no? Vale Es que estaba siendo súper raro Digo, no puede ser Que un bicho tan grande Me reviente así Como me quiera ¿Sabes que soy Ben? No sé Cuéntame algo ¿Qué soy Ben? En fin Vale, lo vamos a dejar por aquí Continuamos el próximo día Vale Espero que os esté gustando Si es así ya sabéis Dejar un like Compartir Si no estáis suscriptores Suscribiros Para estar dando mi contenido Y así apoyarme Y nos vemos en el siguiente gameplay Un saludo Chao Un placer ¡Suscríbete al canal!